En esta mañana radiante seguimos conociendo esta hermosa provincia. ¡Vamos! Esta mañana nos embarcamos al distrito de José Sabogal, uno de los distritos más lejanos de la provincia. En el camino nos deleitamos de los hermosos paisajes, un sol radiante y el calor de su gente. Como en toda la provincia, destaca la agricultura, la ganadería, la crianza de animales menores. Amigos de Rutas y Costumbres, nos encontramos con el señor Esmel Gallardo. Él es parte de un lugar enigmático y mágico de la provincia de San Marcos. Muchos lugareños guardan muchas historias en esta hermosa cueva, la Cueva Negra, así lo llaman. Señor Esmel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es lo que sabe usted de esta historia y de esta mágica cueva? Esto, parte de esta mágica historia que es de la Cueva Negra, esto, tenemos nosotros muy, había en este sitio, lo llamamos como si fuera un sitio turístico. Esto es la Cueva Negra, llamado que pertenece al centro poblado de Juquit. Anteriormente, los antiguos conversaban que había conflictos, Chitamarca, del otro lado para este lado de acá, y había un, era como si hubiera sido un bosque escondido, en donde se escondía la gente en tiempos de los conflictos. Y ha pasado esto, se ha quedado en nombre de la Cueva Negra, y el sitio, esto, nosotros lo acostumbramos como, uno pastea animales, esto, acá es como hospedaje. Muy bien, muchísimas gracias. Gente, acompáñenme a conocer la Cueva Negra. Bueno, amigos, hemos podido acceder a la Cueva Negra, y como podemos apreciar, es bastante, bastante grande, así tiene diferentes accesos, y, como contó el señor Esme, más o menos podrían caber unas 20 a 25 personas acá, bueno, como dice él, se escondían, ¿no?, por los conflictos que tenían entre diferentes centros poblados. Amigos, también estamos impresionados, porque la naturaleza es asombrosa, como podemos apreciar, son pilares que sostienen la cueva, nos han formado cimientos y pilares, y nos hace, mágicamente, creer, me parece, una casa. Acá pueden venir a acampar y a amanecer con esta hermosa vista que nos ofrece la naturaleza. Queridos amigos, estamos a minutos de llegar al distrito de José Sabogal, que pertenece, obviamente, a la provincia de San Marcos. El clima es un poquito frío, estamos a 3.260 metros sobre el nivel del bar. Vamos a conocer el distrito de José Sabogal y todas sus costumbres y su cultura. Acompáñennos. El distrito de José Sabogal es el más amplio de la provincia, habiendo sido sede de la reconocida Hacienda La Pauca. Es un distrito de alta producción lechera y derivados lácteos. Destaca también por la calidad de sus tubérculos, como la papa guagalina. Después de dos horas de recorrido desde la provincia de San Marcos, nos encontramos en el distrito de José Sabogal. El nombre se da en honor al escritor y pintor Cajabambino. Por cierto, estamos en la Plaza de Armas y como podemos apreciar, se dedican a la ganadería, a la producción de leche. Mi nombre es Fernanda Janchuri Tirado Cabanillas. Muchas gracias por visitar nuestro pueblo de José Sabogal. Somos estudiantes del Carlos Maltica Rivarola. Les invitamos para nuestra fiesta que ya se viene, San Juan Bautista. También pueden conocer lugares turísticos como las Cataratas de San Isidro, también Cataratas de Guagal. Es un lugar muy tranquilo. Aquí todas las personas trabajan en agricultura y ganadería. El lugar se conoce por ser un lugar muy sano, muy tranquilo y no hay casi enfermedades. ¡Que viva José Sabogal! Amigos de Rutas y Costumbres, nos encontramos en las afueras de las Cataratas de Guayanae. En este momento vamos a hacerle una entrevista a la señora Sabina Jiménez. En nuestro caserío fue encontrada acá la Virgencita de Guayanae, la Virgen Natividad, que fueron tres hermanitas. La una está en Chancay, la otra está en Cajamarca, en los baños de Lima. Ella ha tenido su jardín más arriba, ha sido un poquito, y ella no se acostumbraba arriba, se acostumbraba acá, le hicieron su iglesia. Y la Virgen es, todos creemos, porque vino un flaire, le cortó el dedito esto, está santiadito, chispió sangre, nos contaban los anteriores, nuestros primeros padres. Es una historia bien bonita, son natividad, se llama ella, y la otra de los baños, la que está en Chancay. Son tres hermanas. La Virgencita fue encontrada acá, fue en las cataratas. Ahí está su peaña de ella, en medio de las cataratas. Ahí fue encontrada la Virgencita. Ella es bien milagrosa, nosotros somos este año mayordomos. Ustedes son devotos, ¿y qué van a hacer este año por la Virgencita? Con la Virgencita le vamos a hacer su fiesta, su misa, castillos, su, su, todos sus... ¿Alguna historia de la Virgencita? A la Virgencita le celebramos su fiesta el 8 de septiembre. Eso, también preparamos platos típicos para los turistas, también damos hospedaje, también plantas medicinales, para medicinas también. Les preparamos a los turistas que nos visitan. Es un turismo bien bonito. La provincia de San Marcos, bien bonito. Besítenos a nuestro caserío de Guayanay. Nosotros somos gente, una gente humilde. No somos gente mala, pues, somos bien humildes. Besítenos, las puertas están abiertas. Nosotros somos amables, les preparamos almuerzo. Les damos hospedaje, también, para todos los turistas que nos visitan. Vamos a conocer la catarata Guayanay. Que, pues, están compone. Escucharon en la terapia. Nosotros, les voy a conocer la catarata y hacer la lazada a todas esas 편idades a Count다 y Turismo de la Lancer. Con el al超og2 del´sieratos de Marcos. Dice de Marcos. Dice de Marcos a cortes por 2pt. ¡Vamos! Y nos han contado que en esta vivienda, justo está ahí, vive el señor Santiago Carrera, más conocido como El Caminante. Venimos a visitarlo para hacerle unas preguntas y también para que nos cante. Sirenita. ¿Lo conocen? Sirenita, sirenita, sirenita encantadora, sirenita, sirenita encantadora, escúchalo con paciencia, mi corazón como llora, escúchalo con paciencia, mi corazón como llora. Para nosotros como faucamarquinos es un orgullo que siempre nos visiten en nuestro distrito. Bueno, quienes hablan, muchos me conocen, soy Santiago Carrera Burgos. Tengo un grupito que son los, el grupo Los Solteritos del Escenario. Yo tengo mi propio grupo, me siento orgulloso que hayan venido acá a nuestro distrito para llevar muchas cosas y muchos mensajes a muchas personas que no conocen Paucamarca. Paucamarca tiene muchas cosas muy bonitas para que nuestra gente que nos ve, nos visite. La población mayormente vive de lo que es la agricultura, la agricultura, sembrío, la mayoría de gente tiene sus actividades en la parte de altura, que viene la papa, viene la oca, viene lo yuco, viene muchas cosas. El museo de piedra en primer lugar que tenemos acá cerquita nomás en el Pukio, no sé si lo han visitado, es algo muy bonito y tenemos muchas cosas que todavía a veces están en secreto. Se viene la fiesta de San José que es el 25 de julio y bueno, muchas actividades más que nosotros tenemos como costumbres acá en nuestro distrito. La fiesta principal de todas las fiestas es el 25 de julio, les invito para esa fecha que puedan cubrir todas las actividades que hay en esta fiesta, porque esa es muy bonita. La verdad yo estoy orgulloso de que alguien se interese por muchas cosas de nuestro distrito, pero que también salga a que la gente conozca. Nuestra fiesta patronal de San José de Paucamarca es del 22 al 26 de julio, hay muchas actividades, hay corrida, hay castillos, hay artistas y sobre todo también que hay que resaltar nuestro museo de piedra. A 30 minutos de San Marcos llegamos a Paucamarca, tierra de artistas, vamos a visitar su principal punto turístico, el museo de paleontología, acompáñenme. Artesanía La Sirena O al 930-934-037 Ubícanos en Guambo Cancha, altura kilómetro 8.9 Artesanía La Sirena La Piedra Hecha Arte La Piedra La Piedra